bueno 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 porque parece que está ya casi lista o al menos lista aparentemente han colocado la arena en el perímetro en lo que es la plataforma auxiliar que tenemos ahora mismo en pantalla y es posible que ya en los próximos días esperamos completamente operativa de nuevo está esta puerta este acceso esta excavadora que hemos visto esta mañana estaba colocando arena esa esa tierra que está ahí al fondo y veremos a ver cómo van los avances durante todos estos días a punto de volver a operar esta puerta que está muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 24 de noviembre de 2022 bueno 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 primeras imágenes de la ampliación del túnel logístico aquí en el fondo sur mira de momento no siguen excavando no siguen quitando más escombros ni piedras pero han cementado ya las paredes de esta zona del túnel logístico avances hay avances ahí tenemos el pésped vamos a ir avanzando por tribuna toda esta parte de tribuna del fondo sur esquina de la torre a y el lateral este es bastante bien bastante yo me atreveré a decir ya que a un 95 94 por ciento de estar ya correctamente sano sano bueno aparentemente veremos a ver qué sucede cuando vuelva el fútbol aquí al santiago bernabéu esperemos que un jugador se tire y que no pase nada todo puede ser que vuelva aquí el fútbol por aquí el real madrid vuelva a jugar y la primera jugada que carvajal se tira y al suelo para recoger una pelota para defender una jugada para y se levanta otra vez todo todo menos las palomas a no que es una estación de estas meteorológica veremos a ver veremos a ver el tiempo lo dice todo papitos aquí tenemos la parte del césped en la zona sur hoy parece que las lámparas están posicionadas en el lado norte vamos a aprovechar a hacer unos pequeños zoom unos teleobjetivos en la zona para ver cómo está el césped lo podéis comprobar en primera persona hay algunas zonas que todavía están deterioradas con calvas y la mayoría bueno pues parece que ha recuperado ese color verdecito ahí no ese color verde del césped al menos lo que se ve aparentemente ahora bajaremos a la parte del palco de honor a ver si desde ahí cambia la cosa pero vamos a estar todos los días haciendo una investigación profunda y exacta totalmente exacta de lo que está pasando en el césped del santiago bernabéu para ver cómo va los avances y tiene buena pinta tiene buena pinta yo no daba un duro por la recuperación del césped y tiene muy buena pinta que tenemos también ese montículo esa montaña que están haciendo tras la excavación de esa ampliación del túnel logístico lo que hemos sacado antes también están hormigonando las paredes de ese cachito de túnel logístico ahí vemos cómo están colocando esas vallas de protección de obra para que nadie que pase por ahí se pueda caer o al menos vea que están puestas las vallas y algo pueda suceder y vamos a avanzar hacia el palco de honor venga acompañadme que hace hoy el del láser el láser es este no 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 es el del láser bueno pues aquí tenemos la banda del lateral oeste esta esquina del fondo sur con el lateral oeste mirad cómo ha avanzado ya parece que vemos esas pinturas naranjas que parece que son para el anclaje de la estructura de esa misma estructura de la misma grada me imagino que será eso no tengo ni idea de obra pero es la novedad que veo en el día de hoy hay esas marcas naranjas pintadas en la pared de esa esquina y a lo mejor han avanzado bastante vamos a seguir avanzando nosotros también hay que ver cómo siguen demoliendo la parte del primer anfiteatro donde están alineando donde están alineando esos pasillos venga avanzamos estamos ya en el palco de honor aquí del santiago de rave hoy 24 de noviembre de 2022 aquí estamos un día más afortunado de estar aquí todos los días sacando información imágenes para vosotros para ver todas las novedades que nos depara también en la parte del interior por cierto si no estás suscrito suscríbete por cierto si no le has dado likes dale al like ayer se me olvidó decir ayer se me olvidó decir toda esta parte esos palcos triangulares en la parte del de la grada del lateral oeste luego cuando estaba renderizando el vídeo y ya subiéndolo ya me di cuenta de lo que estaba pasando pero hasta que no vi eso después de haber subido el vídeo pues luego ya dije mierda y ya fue cuando me di cuenta de que hoy tenía que sacarlo sí o sí están devoliendo esos palcos triangulares además que creo recordar si lo veis si habéis visto los vídeos de aquí de jr in the rights vimos que hace poco estaba de mall en las partes interiores de ese palco rectangular estaban como demoliendo y se movían muchísimo esos cristales que cubría todo ese palco triangular y nos daba indicio de que estaban empezando a demoler desde el interior hacia el exterior y ahí tenemos la respuesta tenemos la solución mirad imagen fresquita muy rica de lo que está pasando ahora mismo en los palcos triangulares lo mismo que han hecho en los del lado sur donde ya sabéis que los demolieron colocaron estas piezas metálicas cosa que ya nos indicó de que iban a cambiar la forma geométrica ya no iban a ser triangulares y donde ya sabéis que todos los palcos triangulares fueron tapados con esa pieza metálica ese refuerzo metálico grisáceo y que la verdad que fue un gran avance por fin vimos evolución en la remodelación y en los trabajos de esos palcos triangulares que daban como mucho toque no así que seguimos vamos a ver cómo está la evolución de la demolición ahí en el lateral oeste que es la gran novedad que tenemos en estos días donde vemos que a nuestra izquierda está con una especie de columna unipersonal con ese trabajador que siguen demoliendo siguen demoliendo toda esa parte y mirad lo que ha quedado del palco triangular simplemente y llanamente las escaleras la diferencia por comprar algo ya sé que las compras son odiosas vemos que en esta parte donde están demoliendo ahora ese palco triangular han quitado dos filas de asiento lo que no me acuerdo si hicieron lo mismo en esta pero creo que no hay solamente han quitado una fila de asiento lo podéis ver lo podéis comparar ahí veis que la derecha han quitado dos filas la izquierda han quitado solamente una vamos a seguir viendo las demás las restantes donde siguen haciendo esos trabajos donde creo que poco movimiento hay en la zona es decir han demolido en el interior están demoliendo en el exterior ahí vemos esas redes anti caída esas redes de protección y vemos cómo pues siguen con los trabajos de remodelación en los palcos triangulares en este de aquí podemos que también han demolido están en ello al menos se ven las escaleras completamente desnudas y dentro de poco veremos lo mismo las mismas atracciones que hemos visto en el lado sur aquí ya parece que a partir de aquí toda la parte exterior del triángulo toda esta parte exterior del palco por el momento no lo han tocado mucho pero lo que sí tenemos es que están a tope con los palcos triangulares vemos que han colocado también andamios en los de la esquina de la torre c y fondo norte así que me da a mí que se van a colocar ya en la zona para empezar con mucho desdén en esos palcos triangulares para empezar a tapar los como han hecho en el lado sur veremos a ver qué pasa durante todos estos días mirad esa grúa de aguilar que está colocando las lamas en la esquina de la torre de ella ya en la parte superior ahí ahora mismo están montando estos andamios en estas tubulares en esta pirámide de la esquina de la torre c parece que están colocando estos andamios creo que lo están colocando no no nos están a mí a los están desmantelando los están quitando los están quitando esos andamios que están en esas tubulares nos están quitando cuando cuando veremos el estadio santiago bernabéu sin ningún andamio cuando esa es la gran pregunta es que ves andamios por todos los lados andamios por aquí andamios por aquí andamios por aquí y andamios por ahí también hay muchos andamios cuando empezaremos a ver ya desalojar todos los andamios eso significará que ya está prácticamente listo el santiago bernabéu por eso hago esta gran pregunta parece que esta lámpara de aquí la que hemos visto antes al operario pues parece que está dando problemas y están arreglándola eso seguro que es la junta de la trópola bueno pues ya que estamos en el fondo sur vamos a ver cómo va la viscera sur donde presenta pocas novedades ya sabéis que esta semana ha sido un poco difícil a lo que me refiero con las inclemencias meteorológicas ha hecho mucho frío ha hecho mucho viento es verdad que no hace mucho viento pero aún así debe ser que les dan órdenes desde arriba para no trabajar en esta semana tienen una aplicación muy bonita del tiempo en la que ven todo el tiempo de esta semana y sí y obviamente pues deben tener orden de arriba para no trabajar y no sufrir por si acaso alguna posible caída tanto de piezas como los mismos trabajadores y no 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 es tontería puede pasar cualquier cosa cuando hay un viento arriba terrible pero terrible porque muchas veces hace un viento aquí abajo brutal pero luego ahí arriba se magnifica muchísimo más seguimos grabando el interior no os vayáis no sabéis no pongáis un partido del mundial mientras que estáis viendo el vídeo no acabadlo aquí tenemos el primer anfiteatro ya por la cara del fondo sur donde ahora mismo ya están empezando a demoler por esta zona ahora veréis la excavadora ahí está la excavadora con el pica pica bueno más bien el pica pica por llamarlo genéricamente de algún nombre y ya están empezando a demoler en esta zona vamos a quitar un poco el zoom que se ve fatal aquí desde el lateral este no se puede grabar bien el lateral este pero ahí veis que están empezando ya por la parte del primer anfiteatro de la esquina de la torre a toda esta zona fue tapada para cubrir los asientos y que no fuesen golpeados por las mismas piedras que caen de los cascotes y escombros y ahora nos acercaremos por aquí para ver cómo va toda esta grada ahí arriba arriba de nosotros pocos avances veo también en los palcos rectangulares donde ya sabéis que entre partido y partido quitan la lona y los partidos ya pues colocan la lona pero de momento no veo grandes avances grandes evoluciones en esta zona de los palcos rectangulares así que poco voy a decir de ello un poco más que nada es decir comentar lo que estoy diciendo que no veo muchos avances y si están a tope con la remodelación del primer anfiteatro pero aquí en el lateral este justo encima de mí ahora aprovechamos que estamos en el lado norte mirad cómo va la remodelación esta construcción de los palcos en la parte entre el segundo y tercer anfiteatro donde siguen trabajando con muchas ganas con muchas fuerzas a pesar de las inclemencias hoy hace bastante fresquito en madrid ayer hace unos 22 grados hoy estamos a unos 78 grados nos tiene locos el tiempo luego caemos todos malos por esos cambios tan bruscos de temperatura y aquí veis que algunas zonas de los palcos ya están pues prácticamente listas a falta de colocar los diferentes muebles el mobiliario que va a estar en la zona que va a estar en el habitáculo pues creo que van bastante avanzados todos estos lo que digo siempre van a estar habilitados para los partidos ya de enero cuando vuelva el real madrid a jugar aquí pero para que lo veáis que para que estéis al tanto las novedades de cómo van los palcos hoy 24 de noviembre de 2022 pues aquí un primer plano de esos palcos rectangulares uy perdón palcos vip que va a ver entre el segundo y tercer anfiteatro bueno rectangulares no sé que sean rectangulares pero más bien son cuadrados obviamente la forma no se ve desde aquí porque están incrustados dentro de la grada pero en todas estas zonas hay muchísimo movimiento están a tope trabajando en la colocación y construcción de esos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro tenemos muchísimo movimiento yo me atrevería a decir que en el interior es donde prácticamente hay más trabajadores no sé cuántos habrá en el invernadero que también tiene que haber unos cuantos pero sobre todo por todas las piezas que han dejado almacenadas y colocadas ahí dentro hasta que esté de nuevo operativa a la puerta esta puerta del fondo sur para que de acceso desde la rampa y viceversa bueno 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 pensaba que se habían extinguido las palomas pero no aquí están las tías que siguen comiendo ellas yo también tengo hambre y nadie me da semillas para comer por favor de san lujen a estas palomitas a estas ratas voladoras de aquí por favor mirad ahora viene que no que no vengan más colega madre mía así luego no se soluciona lo del césped se habrá ido a comer nuestros pantapalomas y así pasaban aprovechado le tienen fichado al pobre bueno un primer plano también de la esquina de la torre ve toda esa parte de la viga de la corona toda esa parte del paseo 360 grados en la esquina de concha espina con el lateral de castellana para que veáis cómo se ve desde aquí que bien se ve desde aquí esas ménsulas amarillas que de momento no las han quitado veremos a ver cuando las quitan y bueno pues toda la grada del lateral oeste esta parte superior donde ya sabéis que están en construcción de ese sky bar justo la parte central y donde siguen trabajando día a día porque siempre veo plataformas en las zonas y siguen trabajando día a día esa zona no se ha parado no se ha pausado en los trabajos ahí vemos seguimos viendo esas preciosas plataformas que ayudan a los operarios a seguir trabajando en la zona y eso es toda la zona superior del lateral oeste donde visiblemente no presenta muchas novedades pero ya os he de decir que siguen trabajando en la zona no sé qué trabajo son no sé qué es lo que están haciendo no se ve desde aquí pero siguen trabajando quitamos el zoom modo gran angular todas las cubiertas que siguen colocando las lamas como hemos visto en el lado norte ahí en rafael salgado que siguen colocando las lamas en las diferentes cubiertas tanto en la este como la oeste y veremos a ver cuando el real madrid o nuevo bernabéu vuelve a subir una foto de la parte de las cubiertas veremos a ver cuando lo hace avanzamos seguimos no paramos bueno y en esta zona parece que ya están hormigonando en toda esta zona de aquí parece que ya han colocado los diferentes paneles de encofrado maderitas para alinear la estructura y parece que están empezando ya a hormigonar en el suelo de esta zona bueno nos colocamos las lentes y seguimos viendo las novedades en el estadio santiago bernabéu desde aquí podemos ver ahí está la plataforma justo detrás de esa parte de la visera y ya sabéis que están colocando los nexos necesarios para recibir las lamas en esa parte de la visera norte ahí en rafael salgado desde aquí no se ven obviamente porque dan hacia el exterior pero ojito porque dentro de poquito ya empezaremos a ver toda esta zona de aquí toda esta zona donde vemos las piezas dentadas llenitas ya de lamas llenitas de la más y al final el interior se verá todo más oscuro que locura que alboroto otro perrito piloto disculpe cuando acaban las obras bueno pues estamos aquí en el mirador del tour vamos a ver qué nos depara ese lateral este bueno lo que nos dejen ver aquí en el primer anfiteatro ya sabéis que están a tope con la alineación de los pasillos con el segundo anfiteatro vamos a ver si tenemos alguna novedad pero tiene pinta de que no tiene pinta de que no haga bueno mira aquí aquí ya han quitado los paneles de encoprado tiene pinta no los antiguos pasillos ya son los antiguos pasillos pero yo creo que son los nuevos pasillos es los nuevos accesos ahí ya han quitado los paneles de encoprado así que tenemos novedades tenemos novedades toda esta zona de aquí obviamente no se ve por las vallas de protección para que no caigan a la zona del sur porque aquí pasa mucha gente bueno lo prometido es deuda y mirad cómo está la excavadora aquí en la parte de ampliación del túnel logístico siguen con el trabajo de excavación silencio por favor que me estropeas el vídeo hombre ahí tenemos la parte inicial del túnel logístico toda esa parte que está medianamente lista y a partir de aquí empezamos la andadura hacia esa parte de ampliación del túnel logístico por esta rampa del fondo sur donde siguen excavando siguen sacando esa tierra y vemos que a los lados han colocado ese refuerzo para que no haya ningún tipo de desprendimiento y a la gente que hay ahí sus trabajadores que están ahí pues obviamente no se les caiga el bernabéu encima ya aprovechando que estamos de nuevo sentados aquí pues vamos a ver y cómo va esa parte de separación entre el fondo norte y el lateral este donde tampoco presentan muchas novedades que digamos muchas no ninguna no siguen colocando más ladrillos no siguen trabajando en la zona colocaron los andamios pero ya está de momento pues bueno pero bueno eso en cualquier momento seguro que se ponen y lo terminan rápido a ver cómo va la zona de la prensa esa nueva zona de prensa cuántos habitáculos hay ya listos cuando los habitáculos hay ya construidos de momento pues parece que también está como un poco pausado no ese trabajo en esa zona de la prensa hasta los andamios a mí ahí tenemos no pero no hay mucha actividad en esa zona mucha no prácticamente nula nulísima bueno y lo que se ve desde aquí seguimos viendo cómo siguen sacando con esa cinta transportadora que parece que tiran más tierra de la que van a sacar mira que precisión que locura y todo eso ahí pues es lo que sacan hacia el exterior toda esa máquina que está allá afuera y que siguen trabajando en la repartición de esa tierra que va sacando aquí tenemos otra imagen del túnel logístico las excavadoras que está en la parte superior todo ese montículo de arena y de tierra que van sacando del interior del túnel logístico lo van dejando acopiado y amontonado aquí y lo sacan con las transportadoras que tenemos en pantalla ahora mismo así que nada estas son las novedades del interior del día de hoy 24 de noviembre de 2022 muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid de las obras y nos vemos muy pronto muy pronto chao chao a la madrid